Saludos, soy Ceolito Rodríguez y en este video sobre seguridad cibernética vamos a hablar sobre lo que es el phishing y algunas sugerencias para no caer víctima de un ataque de phishing. Bueno, antes de explicar cómo funciona el phishing, es importante primero definir qué es phishing. Phishing es un ataque de connotación psicológico, el cual es un tipo de ingeniería social en el que el atacante o hacker o criminal cibernético, conocido en este caso como el phisher o pescador, se hace pasar por una persona o una empresa de confianza en una aparente comunicación electrónica oficial con la finalidad de robar información confidencial. Spear phishing es un tipo de phishing en el que el criminal cibernético, en vez de enviar correo electrónico masivos a personas que no conoce, en este caso busca robar información confidencial de una persona o una compañía específicamente. Entonces, en este caso lo que hace el hacker es que va a las redes sociales como Facebook o Twitter u otras redes sociales que existen y busca específicamente información relacionada con esta empresa o esta persona y en base a esos datos, a esa información que recoge, entonces prepara un ataque bastante personalizado dirigido exclusivamente a esa persona o a esa empresa. ¿Por qué debo preocuparme por esto? Mire, aunque usted no lo crea, todos somos objetivos de los ataques cibernéticos que se están realizando cada día más y más a través del internet. La seguridad es un compromiso de todos, aunque quizás muchas personas dicen, bueno, pero yo no tengo ninguna información que me puedan robar o no tengo nada en mi computadora que sea de importancia, realmente no es así. Y aunque usted no tenga ninguna información que pueda interesarle quizás a un criminal cibernético, permita decirle que su computadora es un puente de explotación que puede ser utilizado para hackear otras personas. Entonces, muchas veces lo que hacen estos hackers que una vez obtienen las credenciales necesarias, corren programas los cuales usted no puede ver y esto le permite en que sus computadoras sean utilizadas para lanzar ataques a otras personas o empresas. Por ese sentido, realmente la seguridad hoy en día es un compromiso de todos y todos realmente somos objetivos de este tipo de ataque cibernético. ¿Cuáles son algunos indicadores de que un correo electrónico es phishing? Veamos. En la parte A, note como este correo electrónico en el from viene de un correo electrónico de Gmail. Es muy difícil que una compañía de cierto renombre utilice un correo electrónico de Gmail, al menos que sea una compañía pequeña. Sabemos que hay compañías pequeñas que no tienen su propio dominio y utilizan un correo electrónico de Gmail. Pero una compañía, por ejemplo, de renombre, una empresa, no va a utilizar un correo de Gmail o de Yahoo o de Hotmail o así por el estilo. Entonces, en este caso específico, ese es el primer indicador de que este es un correo de tipo phishing. Veamos la parte B, donde dice Dear Customer. Ese es un nombre muy genérico. Una compañía de cierto renombre no utilizaría Dear Customer para referirse a un cliente. Se supone que si usted es su cliente y lo conoce y quiere comunicarse con usted, pues van a utilizar su nombre completo. En la parte C, noten este error gramatical donde debe ser We Were Unable. Entonces, We Unable es un error gramatical muy básico que ninguna persona que entienda un poco de inglés lo va a cometer. Mucho menos, pues, una de estas empresas que realmente revisan muy bien su comunicación, verdad, antes de comunicarse con un cliente. Por supuesto, si usted no habla muy bien el inglés, es muy probable que un error como este pase desapercibido. Pero, de todas formas, este es otro indicador de que este es un correo electrónico que no es legítimo. Bien, veamos entonces la parte D donde habla que si usted no hace nada, que ellos van a intentar llevarlo dentro de la próxima 48 horas y de lo contrario lo van a devolver. Pero lo que quiero enfatizar es el contexto de urgencia que crean ellos para que usted tome una acción. Esto es parte de lo que es la ingeniería social, de lo que es el elemento psicológico de este correo electrónico para motivarlo a que usted actúe inmediatamente. Veamos en la parte E donde hay un vínculo y donde, pues, le dicen que le dé un clic al vínculo para ver información relacionada con lo que es el trackear este artículo. Noten que si usted, por ejemplo, coloca el puntero del ratón encima del vínculo, pero sin hacer un clic en el vínculo, va a revelarse a la dirección de correo electrónico o URL, ¿verdad? Donde realmente ese vínculo lo va a llevar. Entonces, y este es casualmente el elemento peligroso, que realmente ese vínculo que ellos le están dando lo va a llevar a una página donde le va a pedir que entre información confidencial que luego va a ser enviada a la página de este criminal cibernético, de este hacker, ¿verdad? Para robarle su información. También habla de un anexo que hay en el correo electrónico, de tal manera que si usted no da un clic en el vínculo, pero abre el anexo y llena el formulario que le están indicando, de la misma manera cuando dé un clic esta información puede ser enviada a este criminal cibernético. Bien, entonces, esos son de los, en la parte F, le habla de lo que es el anexo del cual acabo de hablar. Y, este, otra cosa muy importante, la parte G habla de que sea sospechoso de un mensaje que suene muy bueno para ser verdad. Por ejemplo, a veces, yo sé que muchos de ustedes han recibido el correo electrónico de alguien en Malaysia, por ejemplo, supuestamente de alguien que tiene una gran cantidad de dinero, pero que para poder recibir el dinero necesita ayuda de alguien, etcétera, etcétera. Y le envían un correo electrónico, supuestamente vienen de un banco, y de nuevo el correo electrónico viene con un dominio de Yahoo, o un dominio de Hotmail. Eso es un indicativo de que realmente no es legítimo. Y, aunque suene tonto y torpe, realmente muchas personas caen víctimas de este tipo de Fishing. Otra cosa importante en la parte H, uno de los principales, de las principales debilidades del correo electrónico, de la tecnología del correo electrónico, es que, aunque un correo electrónico venga de una persona que supuestamente es su amigo, donde esté el nombre de un amigo, no necesariamente quiere decir que ese amigo, o esa empresa, o esa persona, le ha enviado ese correo electrónico. Es muy fácil de cómo, en inglés decimos spoofing, donde usted puede prácticamente esconder la persona que realmente está enviando el correo electrónico, y también puede muy fácilmente, digamos que, engañarse. Cuando usted le dé un reply a ese correo, ¿dónde irá ese correo? Así es que, si usted está en una empresa, o aún en su casa, y recibe un tipo de correo de este que parece verdad, pero es un poco sospechoso, pues, lo más importante es ir directamente a la página de internet de esta compañía, buscar un número telefónico, y llamar. Tampoco debe utilizarse un correo electrónico que sea incluido en este correo, indicándome que puedo llamar a ese número para dar la información, porque todo eso puede ser parte de este tipo de ingeniería social, que hoy en día es muy común. Recuerde, la seguridad es un compromiso de todos, sea un poco más cuidadoso, cuide dos veces, piense dos veces, o quizás tres o cuatro, antes de dar un clic en un vínculo, y, verdad, escribir su dato personal, aún si usted sabe que está esperando un paquete, digamos, de Amazon.com, tenga mucho cuidado, porque parte de la ingeniería social es cuando, como tanta persona ordena hoy en día por el internet, es muy probable que coincida en que usted haya ordenado un paquete, y como usted ordenó un paquete, pues, entonces ni siquiera lo pinza dos veces. Así es que tenga cuidado, recuerde que la seguridad hoy en día es un asunto muy delicado, y es un compromiso de todos, como acabo de mencionar. Así que gracias por ver este video, y lo veo en uno de mis próximos videos.